El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. El autor de la pieza es el mismo, Jesús Sierra. ¡Gracias! ¡Gracias!